Yo estoy en sexto de primaria. Mi nombre es Ana María Santana Ríos y tengo 11 años. Me llevan mucho los colores, las figuras, cómo se hacen, cómo se elaboran. Porque pienso que es una manera muy bonita de expresar lo que sientes, lo que piensas, cómo es el mundo. Pues mi hermano menor ya lo he intentado dibujar y sí, más o menos me ha quedado. Pienso hacer obras de él más adelante con pintura. Yo más que nada cambiaría los gobiernos que ahorita son muy corruptos. Mi mundo era donde todos tuvieran paz, no hubiera guerras ni nada y todos hicieran lo que quisieran ser, sin ningún problema. Les diría que con esto pueden expresar cómo se sienten, que es una manera muy bonita de mostrar lo que son y también para que expresen sus talentos. Que esto es un tema muy interesante, que pueden aprender mucho de él, pueden aprender cómo expresarse y aprender más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!